Josep, ¿cómo estás? Mira, mira la sorpresa que te tengo. Ronaldinho, en España lo recuerdan con mucho cariño. ¿Es el mejor futbolista del mundo, Messi? Seguro, para mí sí. ¿Una vez tú dijiste, atrás viene uno que juega mejor que yo? Siempre lo he dicho porque no, ya se veía ya el futuro que iba a tener y característica y por la amistad que teníamos. ¿Hablas con él de repente o hace tiempo que no lo haces? Sí, cuando tenemos oportunidad, cuando el tiempo da la ocasión, siempre hablamos y es siempre una alegría.